hola buenas a todos chavales aquí estamos en el informe comentando informe y que os traigo por aquí bueno pues por fin que ya tocaba parche para de las sofás multi plater y también modo multi modo historia también el parche es parche 1.02 dicen por aquí y bueno yo creo que saque con el traductor como hago un chart 3 lo digo por aquí bueno dicen así primero hemos desplegado un parche 1.02 para de las sofás hoy o sea que está disponible a nivel mundial a las 5 del horario pacífico 5 de la tarde o sea que será pues estará a punto de ya tenerlo aquí en españa en europa o si no dentro de unas horas no la lista de cambios para el parche son para un solo jugador la textura del número de teléfono y un tablón de anuncios se ha cambiado nada más vale súper corrección súper corrección para el modo historia bueno y para el multiplayer pues hay bastantes cosillas porque lo tenía un poco manga por hombro no vamos a ver multijugador técnico la migración de host ha sido mejorada la pérdida de conexión con el host durante una migración debe ocurrir con menos frecuencia la caída general al salir del multijugador también se ha solucionado bueno supongo que se refiere cuando salías del multiplayer pues no sé que se iba toda la mierda o si salías del juego también se iba todo no sé no era muy normal no salir del juego y que hiciese eso la playstation luego pone que la cámara de la intro fix para algunas escenas de corte introductorias bueno las traducciones de la marinara no sé la verdad mucho lo que es eso problemas de conectividad mientras que estás jugando han sido ajustados también si te desconectas o pierdes la conexión con el host ya no vas a perder un día del clan ya no se va a joder tu campaña sólo avanzarás un día del clan si te expulsan de la partida o si sales a través del menú o sea si haces RQ tú si haces RQ sí que avanzas un día de la campaña y pues por supuesto se te jode un poco la campaña avanzas un día sin suministros pues vas a estar enfermos y hambrientos y te puede morir gente pero bueno por lo menos ya es una solución no esperemos que dentro de estas cosas que os estoy diciendo aquí pues se solucione eso que me pasó a mí en el otro día en el directo de que te quedas en el cuerpo tirado del suelo invisible y esas historias no bueno luego pone aquí gameplay dice explosión nivel experto 2 debes de seleccionar ahora dice bueno debieron de ponerlo porque sólo estaba para nivel 1 eso la hora de las votaciones el tiempo de las votaciones para la elección elegir la partida se ha reducido a 15 segundos y ninguna de las partes y esto sí que la verdad es que no lo entiendo a ver si vosotros sois capaces de sacar algo de esto opciones de la lista de reproducción se han añadido en tanto raíz suministro y supervivientes los jugadores sólo pueden unirse a éste sólo una lista de reproducción la verdad es que me lo miré en inglés lo miré traducido y ni puta idea lo que es esto chavales no sé lo que es una lista de reproducción no tengo ni idea y luego cuerpo a cuerpo contra un personaje caído ahora utilizas el mismo rango de cuerpo a cuerpo que normales o sea creo que quitaron un poquito las cámaras estas de muerte porque era lo que la estaba liando bastante cuando estás matando a alguien cuerpo a cuerpo que está caído y justo le das al triángulo y hace el cambio para hacer la cinemática de cómo lo matabas ¿no? pues ahí si alguien venía y te atacaba al mismo tiempo también pues era cuando se liaba un poco parda ¿no? por eso al final lo tuvieron que quitar era visto eso eso era pena ¿no? porque estaba bastante bien pero bueno es lo que hay chavales así que bueno yo no probé aún nada el juego ni el parche porque no sé ni siquiera si está disponible ahora mismo pero yo os digo si no es ahora mismo es a lo largo del día 5 de la tarde allí pues son igual 7 horas más igual hasta las 11 de la noche aquí o así no lo tenemos supongo que se refieren a eso que el mismo rango de cuerpo a cuerpo normales cuando está el caído pues es que das hostias padre ¿no? y cuando esté el tío caído pues también le das hostias padres normales y acabarás de matarlo en vez de caer estas cámaras de muerte no lo sé tampoco habrá que verlo cuando salga el parche ¿no? haré un vídeo para que veamos algunos de esos cambios y bueno me dicen aquí que como veis hemos hecho algunos ajustes para mejorar la jugabilidad y varias ajustes técnicas que surgieron una vez que el juego fue lanzado estaremos actualizando y añadiendo correcciones adicionales en los próximos meses y manténganos informados de cualquier problema en nuestros foros técnicos os dejaré el enlace en descripción de lo que yo estoy viendo y leyendo para que lo veáis vosotros mismos y también el enlace de este foro técnico ¿eh? en el cual pues si veis alguna mierda pues vais y se la ponéis ahí se la escribís para que spaminen y lo corrijan pues nada tampoco puedo deciros más de lo que yo saco traducido de esto y tal esperemos cuando salga el parche pues haré un vídeo a ver que cositas nuevas no quedamos por ahí diferentes ¿ok? pues nada más chavales like favoritos, suscribiros para más vídeos como digo siempre chavales ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video